¡Hola! ¿Qué dice la preciosa? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? ¿No me reconocés? Soy yo. ¿No sabés quién soy yo? ¿Quién es? Dalmacio. Sí, soy Dalmacio, ¿no? Sí, soy Dalmacio. Todas las mujeres mueren por Dalmacio. Como mi mamá, que era fanática de Dalmacio. Sí, yo crecí con el fantasma de Dalmacio adentro. ¿Sabías? Sí. Pero una vez cometí un error. Chiquitito. Un solo error. Pero así de chiquitito. Y me salió bien. En el colegio me pidieron que invité a Dalmacio. Y yo lo imité. Lo imité muy bien, frente al público. Un montón de gente. Y yo dije, ah, le voy a hacer la invitación de Dalmacio. Y la gente aplaudió. Y le encantó. Es buenísimo, bárbaro, genial. ¿Pero sabés a quién le gustó más que a todo el mundo? ¿Sabés a quién? A mi mamá. Me encantó. Me pidió que lo imité siempre. Porque ella era fanática de Dalmacio. Y cada vez que yo lo imitaba, me daba tres besos. O cuando lo regalaba, claveles. A ver, haga Dalmacito. Y me daba tres besos. A ver, regalame un clavel. Y yo se lo regalaba. Y me daba tres besos. A vos te gusta mucho Dalmacio, ¿no? Vos lo querés o fanática. ¿No? Sí, ¿te gusta? Sí, sí, sí. A vos te gusta. Seguramente lo seguís a todas partes a Dalmacio, seguro. Como hacía mi mamá. Si iba a Salta, ella iba a Salta. Si iba a Rosario, iba a Rosario. ¿Ella se iba? Sí. Y me dejaba solo a mí. ¿Y sabés lo que hacía yo? Me quedaba solo en mi casa cuidando a mis hermanitos. Eso hacía yo. Y mi vieja se iba con Dalmacio. ¿Pero sabés lo que pasó un día? Me cansé. Me harté. Me pudrí de imitar a Dalmacio. Me harté. Me cansé. ¿Y cómo no lo imitaba más? Mi mamá no me daba más besos. Y no le debí más flores. Y mi mamá me dejó de querer. La única forma que tenía que... que mi mamá me quisiera era cuando yo imitaba Dalmacito. Lo dejé de imitar Dalmacito. y me dejó de querer. Al principio me puse triste. Muy triste. Pero después me empecé a enojar. Mucho. Cada vez más. Cada vez más. Mucho. Mucho me empecé a enojar. Escuchame. Yo... no soy fanática de Dalmacio. No me gusta Dalmacio. Yo lo detuve. Lo metí en cana. En serio. No me gusta Dalmacio. Canta horrible. No. No, no, no. Canta muy bien. Él es horrible. Pero canta muy bien. Sí, sí, sí. Tenés razón. Sí, sí. Decime una cosa. Yo te gusto a vos. Sí. 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 Sí, sí. ¿Te gusto? Sí. Sí, sí. Me parecés... muy buen mozo. Sí, me encantás. Pero... soltame así te lo puedo demostrar. No, vos a mí no me querés. Vos querés a Dalmacio. No, no. Sí, a vos te gusta Dalmacio. No, no, no. Sí, vos querés a Dalmacio. A mí no me querés. No. ¿Por qué no me conoces? No. No. ¿Sabés lo que veo en tu cara ahora? ¿Qué? Lo mismo que vi en las otras mujeres. Frío. Mucho frío. Y vos ahora tenés los ojos congelados. ¿Qué me vas a hacer? Nada. Nada. Quédate tranquila. Que vos estás con Dalmacito. Hay un solo hotel en la zona. ¿Y familia? No te puedo quedar, boludo. Laura. ¿Qué? Y... ¿Qué pasa con las 15? Nada, le iban a entregar una condecoración, una medalla, no sé qué mierda, en el club de fans de Dalmacio. ¿Ustedes son pelotudos o qué, viejo? No nos dimos cuenta, pendejo. Quiero saber dónde se encontraba con esa gente, mi hija. Che, vamos. Yo iba a hacer un homenaje en el club de fans de Dalmacio. No, homenaje, homenaje. Lo cachamos al chabón y hoy le dan un homenaje. ¿Pero qué mierda es esa? ¡Llamá! Es llamado, Pedro. Pará un poco. Hola. Sí, ¿qué tal? De la abriga de investigaciones. ¿Me podrías dar con... Sí, con Copioli, por favor. El oficial Copioli. Bueno, le iban a entregar una condecoración, una medalla. Gracias. ¿Y? Estamos jodidas. No hay ninguna condecoración y no está de almación. Bueno, quiero saber dónde estará 15. Pará, pará, pará. Ella notó una dirección, yo la tiré. Está por acá. Acá está, perfecto. Bueno, vamos. Ya está ahí. Vamos, caballito. Vamos, vamos, vamos. Pará, pará, pará. Pará, pará. Tranquilo. 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 Tranquilízate vos, dale. Yo también estoy tranquilo. Yo también estoy tranquilo. ¿Querés decir algunas palabritas antes de morir? Sí, esperá, esperá. Esperá, esperá, esperá. Esperá. Yo creo que... Yo creo que lo que te hacía tu vieja era terrible. Que... Que seguramente yo hubiese hecho lo mismo que vos. Sí. Vos no. Vos no porque también estás enamorada de ese imbécil. No. Sí. No, no, no. No, 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 no. Yo no soy fanática de Dalmacio. ¿Por qué me agarrás a mí? ¿Por qué me querés más para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Sí. Porque yo les dije todo lo que tenían que saber para que lleguen a vos. Y para que lleguen a mí. Pero son imbéciles lentos. No llegan nunca. No llegan nunca. No llegan nunca. Sí, van a llegar. Van a llegar. Sí, van a llegar. Pero yo quiero que lleguen para que termine este show. Pero bien arriba, eh. Bien arriba. Quiero que termine el show. Muy bien arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, quiero que lleguen rápido. ¿Sabés por qué? Sí. Porque soy un poquitito ansioso. Con Claveles. Pero no hay nadie acá. No hay nadie acá. No hay nadie acá. Perdí, vos. Oíme una cosa. Vamos, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos vivos. Mi hija, pelotudo. Justamente por eso, Pedro. ¿Qué? Hay que pensar fríamente en él. Ah, vos fríamente con Laura. Háseme el caso, cubrí. Dale, hásele el caso que tiene razón. Dale. Dale. Perfecto. Otra vez. Vamos a ver. Tranquila que ya ha llegado. ¿Qué haces? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No me arruñes al show que me voy a enojar mucho. ¡Mucho! Cualquier cosa cubríme, pendejo. No me digas más, pendejo. Cuando te cubro una terminada. Están llegando. Tienen miedo. Puedo dar la realidad de ellas. Están rechapitos de chabón, eh. ¡Salí, hijo de puta! ¡Salí! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Bienvenidos para presenciar el show de la última fan de Dalmas! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Vamos de nuevo! ¡Uno! ¡Guarda! ¡Dos! Ahora sí... Mirá a ti para presenciar porque sigue el mejor momento. ¡Descuendo al meso! Ojo. ¡Suscríbete al canal! La última función. ¿Será la mía o la de ustedes? ¿O puede ser la última función de los dos? La última. ¿Te acordás la canción del almacio? ¿Te la acordás? ¡Cántala! ¡Cántala! ¡Cántala o hacemos dos por uno! ¡Dale, cantala! ¿Cómo era? La última función, con mucho amor. La última función, con mucho alcohol. La última función, solo vos y yo. ¿Te la acordás? ¡Bajala, mamá! ¡Bajala, mamá! ¡Te voy a hacer mierda, enfermo, hijo de mi puta! ¡Bajala! Bajala. Bajala. ¿Vos también? Muy bien. Pero tranquilo, podemos hablar. ¡El único que puedo verse yo! ¡Se cae en la boca ahora! Además, necesito silencio. Porque cuando hay silencio, se escucha mucho mejor el estampido de la vara en la cabeza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si! Seguro vas a estar bien, hija mía. ¿Por qué no te vas a tocar? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me llamás. Obvio. Sí. Chau. Chau. Estoy bien. Bueno, me alegro. Si te pasaba algo, me moría. Te quiero mucho, Laura. Sí. ¿Qué pasó, mi mamá? Eh, hola. Yo voy a verlo de algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Estás bien? Toma, toma. Está bien, está bien. Yo sé que te hacés la valiente, pero tuviste mucho miedo, la pasaste mal. Yo, gracias. El tipo te dice así como... ¿Qué pasa? ¿Qué le pusiste, Fede? Nada, que querés azúcar. No, yo no tomo con azúcar, Fede. ¿Qué le pongo de un corante? ¿No sabés? Su nada. No, espero nada. No, bueno, no sé qué pasa. A veces que todo el tiempo me mando a la onda. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te trajo un té? No. No, no pasa. Sí, pasa. Nada, no hay momento de hablar de nosotros, ¿te parece? No, no, me parece que hay momento de hablar de un poco, últimamente hay alertos, se rompió. ¿Qué? Hay que ver la comunicación que no fluye como antes. No sé qué pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué me querés decir? ¿Cómo estás hoy? Sí, estoy bravo, ¿viste? No, no te pones así. ¿Crees que no lo leemos? No, 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 decime. No, me pasa que últimamente las cosas entre nosotros no estaban tan cómodas y a mí no me gustó como... ¿Qué? A ver, ¿por qué? Porque no es lo mismo, algo se rompió y eso no me gusta. ¿Y por qué te sentís así? ¿Qué me querés decir? Porque sí, que yo necesito también. Antes yo me sentí bien. Yo estaba como... La puta, ¿sabes? A veces como... ¿Cómo? No, 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 no. Yo sentía como que nosotros dos, o por lo menos yo, me podía sentir apoyar más en vos que tenía como una contención. Y siento que la contención no está mal. No está mal. Es que loco, ¿no? Porque... No, yo acabo de pasar una situación medio fea, un tipo que así me mata y sos vos el que necesita contención. No, 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 para, para. Qué loco, porque yo te voy a explicar una cosa. Yo no soy tu mamá para contenerte incondicionalmente, ¿sabes? yo necesito contención que me des besos que me des abrazos que me da a mi madre ¿sabés? yo también lo necesito si vos lo tomás para el lado si yo no te puedo decir cosas y vos lo estás tomando para el lado y vos me estás comparando ¿con quién? con el forrazo de Fabián sí ¿me parece que? sí, Fabián me contiene, ¿ves? sí ya no tengo más nada que decir de terminar la frase y decir yo por Fabián siento yo por Fabián siento nada me encantaría poder amarlo como te amo a vos pero no puedo ¿viste? que loco no sé para qué carajo te siento bueno a ver hola ¿cómo vas? hola ¿alguna novedad? no ¿estás trabajando? sí ¿me estás cortando el rostro un poquito? no ¿no? sí, me estás cortando el rostro yo no quiero estar mal con vos quiero estar bien con vos lo que pasó anoche yo ¿qué? yo te quiero te quiero estar bien pero hola hay cosas en mi vida mamá ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿cómo te va mi amor? ¿qué pasó? ¿con qué? estaba esperando a casa pero tenés que seguir adelante ella justo estoy remando una situación responsable de tu marido Marta ex marido bueno qué carita mi angelita qué carucha ¿sabes que verte así me parte por el corazón? te preocupes está todo bien no te hagas problemas a ver es el Ferio otra vez hola te digo algo viejo algo rarísimo no es el Ferio el que me tiene así no es eso y bueno y que a ver tirame una punta y a ver lo vemos entre los dos ¿verdad? ¿se viene? dale mamá ay a ver bueno ¿te acuerdas el día cuando cuando explotó el galpón que casi casi nos morimos? mira casi no me voy a darse bueno ese día después que pasó toda la noche vino Fabián a casa y me preguntó si en algún momento yo había pensado en él a mí se me partió el corazón porque lo único que había pensado era en Federico pero ayer cuando ese tipo casi me mata me pasó lo muy loco porque pensé en Federico pero también pensé en Fabián después Fede vino a casa y y no entendía que me pasaba rarísimo porque no tenía ganas de estar con Fede viejo tenía ganas de estar con Fabián que no tenía ganas que no tenía ganas de estar con Fede Gracias por ver el video.